Hermanos, hermanas, con gozo nos hemos reunido en la casa de Dios para celebrar la unión matrimonial de Edgar y Lilibet. A presentar una vez más al señor Edgar López y la señora Lilibet de López, vamos a darles un fuerte aplauso. Quiero mucho a mi hija y sé que es muy feliz con esta gran persona que tiene a su lado y por más lo que uno le puedo decir, que Dios me los cuide y mantengan el amor que se tienen pues para toda la vida. Gracias por ver el video.